Como decimos, los precios del petróleo cayeron este lunes fuertemente hasta rondar su nivel de principios de 2022. Este declive podría incitar a los miembros de la organización de países exportadores de petróleo y a sus socios de la OPEP+, empezando por Rusia, a ajustar su oferta y así intentar incentivar los precios en la reunión que celebrarán este domingo. El descenso se produce en medio de una inflación dominante, con el fantasma de la recesión planeando sobre varios países y un incremento de casos de COVID-19 en China, como veíamos, segundo país consumidor y primer importador de crudo del mundo. Los inversores están también pendientes de las discusiones en torno a una limitación del precio del petróleo ruso, defendida por una coalición de países del G7, la Unión Europea y Australia. Buscamos reacciones a este tema con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, es una semana importante para el crudo, cuyo precio lleva tiempo cayendo. ¿Qué se espera de la reunión de la OPEP? Sí, es una semana con muchas decisiones en la que tomar. El domingo se espera que la OPEP se reúna. En principio iba a ser una reunión muy de transición. La OPEP viene de haber recortado dos millones de barriles diarios en su reunión de octubre, algo que en aquel momento chocó al mundo. No obstante, lo que ha ocurrido es que han bajado los precios. Es exactamente lo contrario de lo que se esperaba, sobre todo por el problema que viene de China. Todos los problemas económicos y sociales que están viniendo de China están presionando los precios a la baja. Y esta reunión en la que se esperaba una pausa para ver qué iba a pasar, ahora tiene la pausa en el aire. Ahora el problema es que la mayor parte de los operadores de los mercados están apostando por un nuevo recorte de producción. Un nuevo recorte de producción que está todavía por discutir y por saberse, lo sabremos el próximo domingo. Pero que viene un momento en el que sí, los precios están bajos, pero también los inventarios están bajos. Realmente todo lo que está haciendo la OPEP es para responder a la situación de China. El petróleo no es lo único que está a la baja. Siguen llegando malas noticias para los criptoinversores. Ana, cuéntanos. Sí, en este mundo interconectado de la criptoinversión se siguen viendo cuáles son los efectos de la caída de FTX y la caída de los valores, los criptovalores. Hoy el prestamista, el criptoprestamista BlockFi ha instado a su quiebra en un tribunal de New Jersey. Tiene 257 millones en liquidez en el banco, pero también tiene unos activos y unos pasivos que se calculan entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. Ahora mismo la situación es ver qué está pasando con FTX para resolver luego la bancarrota de BlockFi. ¿Y por qué pasa esto? Porque FTX fue la que ayudó a BlockFi a salir de la crisis a principios de año. Ahora toda su crisis depende también de FTX. Esto está también llevando a mucha presión a otros operadores de estos mercados y a los activos. Hoy el bitcóin ha estado coqueteando con unos mínimos de 16.021 dólares por bitcóin. Es un momento muy a la baja para estos activos. Muchas gracias, Ana Nieto, por este análisis.